El HADA ha sido el punto de encuentro de este año para la entrega de los premios de la Academia de la Gastronomía de la Comunidad Valenciana. Se han reconocido 10 categorías sobre las que previamente se han valorado 3 candidaturas a propuesta de los académicos. Estas se refieren a Mejor Producto Agroalimentario, Mejor Jefe de Sala, Mejor Comunicación Gastronómica, Mundo del Vino, Empresa Gastronómica, Gestión Sostenible, Talento Emergente, Reconocimiento a la Trayectoria, Restaurante Revelación y Mejor Chef del Año. El secretario autonómico de Turisme, Francesco Lomer, ha querido poner en valor la gastronomía valenciana. Hemos de pelear por ser un destino turístico o gastronómico. Nadie nos lo va a regalar, lo lograremos si somos capaces de generar grandes alianzas y una entrega de premios siempre intercepta, atrapa el talento, premia, focaliza en aquellos que han sido capaces de innovar, de ser más sostenibles, de generar belleza y al final yo creo que en el día de hoy vamos a exaltar esos valores. La gala ha estado conducida por el monologuista Daniel de la Cámara y en ella también se ha podido hacer degustación de los productos de calidad diferenciada Moldegust, como vinos Deo Alicante, la Alcachofa de la Vega Baja o el arroz Denominación de Origen Valencia, entre otros. ¡Gracias!